Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel y soy de Globos Picolín y bueno, hoy voy a enseñarles cómo hacer una araña como esta. Y para eso vamos a necesitar 5 globos negros 260, un número 5 blanco y un número 7 negro. Comenzamos con el primer globo negro 260. Lo inflamos a esta medida que no nos queda inflado. Aplastamos el aire, amarramos, hacemos una burbuja pequeña, un pinch twist, apretamos de nuevo otra burbuja, otro pinch twist. Y para eso vamos a dejar un espacio de este tamaño así de grande. Damos vuelta, apretamos el aire, hacemos otra burbuja, damos vuelta, otra burbuja y damos vuelta. Bueno, ahora ya que tenemos estas dos acá, vamos a hacer otra salchicha igual que del mismo tamaño que la primera. gastamos el aire, medimos y damos vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta alrededor de esto que tenemos aquí, así. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a hacer una salchicha salchicha más pequeña que esta. Ahora vamos a hacer otra del mismo tamaño que esta. y damos vuelta. Bueno, y así nos tiene que quedar. Dejamos ir un poco el aire para que nos sobre un poquito acá, como de este tamaño. Damos vuelta y amarramos. Y así nos tiene que quedar. abierto. Bueno, esto es lo que va a hacer el cuerpo. Ahora vamos a poner el negro número 7. Lo inflamos. a esta medida más o menos. Amarramos. Y colocamos en la parte de atrás que solo hay dos rueditas. y así nos va a quedar. Ahora lo siguiente es con los demás globos. Agarramos otro número 5. Lo inflamos casi a la misma medida. Amarramos. Echamos el aire hacia atrás. Y vamos a tomar una medida como este tamaño. Es una cuarta. Hacemos una burbuja. Damos vuelta. Dejamos un espacio más pequeño. que es así. Damos vuelta. Otra burbuja. Y damos vuelta. Ahora vamos a dejar otro espacio igual que este. Damos vuelta. Ahí está. Burbuja. Y damos vuelta. Vamos a medir. Vamos a medir que este tenga la misma medida que este. Aquí tenemos la misma medida. Entonces, vamos a dejar ir este aire que tenemos de más. Amarramos. Y ahí quedó el primer pie de nuestra araña que va a ser así. Bueno, de estos vamos a necesitar cuatro. Ahora yo les muestro cuando tengan los cuatro listos para comenzar a armar nuestra araña. Bueno, y como vemos, aquí ya tenemos las cuatro patitas de la araña. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cortarle el exceso que nos sobró a las cuatro. Bueno, y una vez que ya les hayamos cortado el exceso de globo que nos sobró, vamos a empezar a colocar las patas de las arañas. Lo vamos a meter, lo vamos a meter, vamos a meterlo por acá este hoyo que está. Hasta el globo, el pinch twist que tenemos en medio de, que tenemos tres, pero el que está en medio, ese va a quedar en medio de la araña. Ahí así. Ahora lo que vamos a hacer va a ser calar, empujar para el frente, así. Y de esta manera nos tienen que quedar las patas. Ahora colocamos la siguiente. La siguiente. La que sigue. Y la última. Este pulo normalmente es un poquito más difícil de meter, pero igual no tengan miedo, empujen con un poco de fuerza hacia delante. Y metanla. Bueno, ya que lo acomodamos de esta manera, solo vamos a acomodar las patas. Hacia abajo, o como ustedes gusten acomodarle. Yo en esta ocasión le voy a poner hacia abajo, todas. Bueno. Y así nos está quedando. Como ven, se ve que es un poco, bueno, está bien elaborada, no se ve tan falsa nuestra araña. Y no es muy complicada de hacer, es muy fácil. Bueno, ahora lo que nos falta para terminar nuestra araña va a ser los ojos, que para eso necesitamos el globo número 5. El globo número 5 solo vamos a inflarlo un poquito, no tanto, para que no se nos vean muy grandes los ojos. Por ahí así ven que está pequeñito. Amarramos. Damos vuelta. Nos fijamos que las dos mitades estén en el mismo tamaño. El tamaño solo dan vuelta. Y de esa manera el aire ya no va para ningún lado. Bueno, ya que tenemos los ojos listos, vamos a agarrar esta parte de acá que nos sobró. Vamos a meterlo por la parte de abajo. Ahí así. Ahí así. Ya que está adentro, torcemos de esta manera. Bueno, una vez que ya lo hayamos torcido, lo único que nos falta es pintarle los ojitos aquí. Para eso vamos a necesitar un marcador color negro. Y bueno, los ojitos de la araña son muy sencillos de hacer. Vamos a hacer solo dos rueditas. Bueno, y ahí quedó nuestra araña. Bueno, ya saben si les gustó como quedó la araña regálenme un like. Y nos vemos hasta el próximo video.